Gracias a los mayonomos, el Cade, Mendoza, Buenaví, vamos, Daisy, Palomino, Quispe, ahora, toca la gente, Tambo, Tambo, quemado, esta hermosa fiesta, muestra nada, el color, a San Pedro y San Pablo, uy, 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 uy. Robert, muy bien, Robert, muy bien, ahora, toda la gente mazalera, arriba las chicas, todas las mujeres mazaleras, arriba los vasos, los vasitos, arriba, los vasitos, arriba, 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 para la gente enamorada, todas las chicas solteras, no te lo bajas, amigos, oye, eso sí, Tambo, quemado, donde está la gente de Cucho, la gente de Ica, y las palmas, arriba, arriba, y las palmas que suene, que suene, que suene, y suene, y suene, ahora, baila, 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 los imatiles y los chancarianos, la voz de oro, Robert, 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 Robert machoco, arriba, mis amigos, Tambo, Tambo, quemado, con cariño, gente, ganas, Ayacucho, ya lo bailamos, arriba, arriba, toma, 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 más, fuertecita, fuertecita, así, arriba, arriba, ahí, 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 ahí Y hola a todos, bailamos. Arriba, arriba, chicas. Me enamoré de ti, mi lindo amor, solo quiero ver tu corazón. Y Mendoza. Me enamoré de ti, mi lindo amor, solo quiero ver tu corazón. Y dos, mi gente, tambú. Toma, toma, toma. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Adi, Adi, Adi! ¿Dónde están las chicas solteritas? ¿Dónde están las chicas solteritas? Arriba de manos. ¡Fueltecita, vueltecita! Si me quieres, si me amas, dímelo. 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 Bailando, bailando, ahora. Me enamoré de ti, mi lindo amor, solo quiero ver tu corazón. Dame tu corazón, dame tu corazón. Me enamoré de ti, mi lindo amor, solo quiero ver tu corazón. Me enamoré de ti, mi lindo amor, solo quiero ver tu corazón. ¡Lala, bailamos! ¡Arriba, arriba! Que me siguen que me pasen, no pasa nada, que me siguen que me ama, que me siguen que me ama. ¡Dímelo, bailamos! Que me siguen que me ama, que me siguen que me amo, que me siguen que me ama. No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir, la vida es así que vamos a hacer Fuentecita No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir, la vida es así que vamos a hacer La gente de Guaral, arriba los guaralinos Eso sí No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir, la vida es así que vamos a hacer La familia Mendoza de Guaral No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir, la vida es así que vamos a hacer Para José Mendoza, por Guaral, toda la familia Mendoza, eso sí Bailando, bailando, bailando Vuelta, vuelta, vueltasita, vuelta, vueltasita, eso sí Una cuartita que me brindan, con qué cariño yo la tomé Esa pupita tiene recuerdos, han estimado mi corazón Fuentecita Tú la cogiste, tú me brindan, con qué cariño yo la tomé Esa pupita tiene recuerdos, han estimado mi corazón Y ahora vamos a bailar Cintura, cintura, cinturita, cinturita Muévete Muévete así Baila, 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 baila Fuentecita, fuentecita, fuentecita Romper, tacheo ¡Baila, baila, 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 baila ¡Baila, baila, 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 baila! Con Robert, con Robert, con Robert, con Robert, bacheo Así Así Mi gente de Cargo Amayo Son los amigos de Cargo Amayo Ayacucho Los ayacuchanos Arriba mi gente de Ayacucho Juvios, licanas Y otra la gente de Tampo Quemado Arriba Tampo Cariño Así La gente de Tampo Quemado Le están tomando, le están tomando Fuentecita, fuentecita Fuentecita, fuentecita, fuentecita Los amigos de Tampo Quemado Robert Y todos bailamos Arriba, arriba Fuentecita, fuentecita Fuentecita, fuentecita Robert, 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 tacheo Romayor, vamos El clave de tu culpa Fuentecita, fuentecita Daisy, guispe, calomino Ahora, mamacita Robert, roe Arriba, arriba Arriba, arriba Robert Toma Para todos mis grandes amigos de Tampo Quemado ¿Dónde están las chicas solteras? Ahora 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 que te ha sido para siempre Escucha ¿A quién entregarás tu cariño? ¿A quién será? Ahora que te ha sido para siempre ¿A quién entregarás tu cariño? ¿A quién será? ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué vuelte a temprar burlándote de mí? Sabiendo que te amaba, que te amaba Amor Amores encontrarás, cariños encontrarás Como el de Robert Eso ya no, ya no Amores encontrarás, cariños encontrarás Como el de Robert Eso ya no, ya no Vamos, bailando Vamos, bailando, bailando Bailando A Robert, a Robert Sí, señor Robert, Robert Robert Pacheco Los simpatiles Y a los chancallanos Arriba mis amigos de Tampo Quemado ¡Arriba el Tampo! ¡Uy, uy, uy! ¡Cosa buena! ¡Cosa seria! ¡Eso sí! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Y otra la gente de Carbonellos! ¡Hala! ¡Mis amigos de Guadal! ¡Y otra la gente de Guadal! ¡Sí, sí, sí! ¿Querés o querés tu mami? Niña, te verás que ser Aunque no quieras tu papi Niña, te verás que ser Quieres o no quieras tu mami Niña, te verás que ser Aunque no quieras tu papi Niña, te verás que ser No se oye, no se oye Escribe, escribe, escribe Hermano, no se oye Cenice de amor Dice Cenice de amor Ya sé los problemas Idice Wikibenzio Hey, hey, agarra Sí, ay Cariño Hazmas y ¡Eso sí! ¡Arriba, arriba! ¡Fuelquesita! 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 ¡Vamos bailando, bailando! ¡Con Rode, con Rode, con Rode, con Rode Pachocos! ¡Y hoy están los mayordomos! ¡Eso sí! ¡Para el señor Melquiades, Mendoza, Guapaní! ¡Felicita, Palomino, Fispe! ¡Eso sí! ¡Los mayordomos! ¡Qué hermosa fiesta para tomar San Pedro y San Pablo! ¡La gente de Tampo, quemados! ¡Vengan a la gente de Garno Salones! ¡Arriba la mano! ¡Cuánto la vamos con la mano del Pacheco! ¡Rober! ¡Rober! ¡Rober Pacheco! ¡Y los hipatiles y los changallanos! ¡Rober! ¡Rober! Gracias.